Ahora en nuestro programa Página 3 presentamos una panorámica de las principales noticias internacionales y nacionales a través de los principales diarios de la República Dominicana y también algunos del exterior. Presentamos nuestra sección en portada. Ahora, vayamos inmediatamente a la portada del periódico El Caribe. El periódico de los empresarios de Santiago nos entrega las siguientes notas que determinó que eran de importancia para su primera plana. Dice en su foto de portada, yo le pido a Dios que haga un milagro. Habla sobre la triste historia de Francine Hongría, hablando por teléfono mientras su madre, Iluminada Hernández, observa en la clínica Abel González, donde se recupera tras ser baleada en la cara por un delincuente. Este triste hecho, que es muy loable que esta joven profesional de 28 años esté en el estado mental en que está, en el sentido del positivismo que tiene, las ganas de seguir adelante y de vivir. Pero denota precisamente la delincuencia y la falta de seguridad con la cual nos movemos en este país en estos momentos. Algo que hay que prestarle atención y darle seguimiento porque el caso de Francina no es el caso de ella sola, es el caso de todos. Y nos ponemos todos en la situación de ella también. Tenemos hijos, tenemos familia. Qué pena esto, ¿eh? Vamos a orar para que ella se pueda recuperar. Definitivamente. Miles de hijos de haitianos viven en un limbo civil. Jóvenes, adultos y ancianos en República Dominicana no pueden acceder a sus documentos de identidad desde el 2007 por asuntos legales. Eso fue luego de una determinación de la Junta Central Electoral, que cualquier documentación que estuviera con una tinta distinta o que se apareciera, que se le hizo alguna alteración ilegal, no podía acceder a cualquier tipo de documentación hasta que no se revisara el caso. Y está el periódico El Caribe denotándolo y subrayándolo en el día de hoy. Un tema bastante espinoso, ciertamente. Las pymes tendrán que formalizar operaciones, facilidades de acceso a crédito que les dará el gobierno, tienen como requisito que regularicen su estatus. Eso de las pymes también venía por ahí. El regularizar, el que entrar en un sector que en algunas ocasiones es informal a la formalidad y que entonces paguen al fisco. Claro. Entonces la medida también, y me parece que es buena, ciertamente. Hay que recordar que pymes son las pequeñas y medianas empresas. La Policía Nacional apresa a una mujer por el robo de 64 millones de pesos. Caramba. Allana la vivienda de Evelyn Díaz Cinelli y se cree que recuperaron 10 millones de los 48 que aún faltan. Bueno. Medina habla esta noche al país sobre sus 100 días. Anoche asistió a una misa e inició la Navidad en el Palacio. Fue en el día de ayer, dicho sea de paso, que él grabó esta locución que hará en el día de hoy. A eso de las 9 de la mañana, todo el segundo piso estuvo totalmente restringido en el Palacio Nacional. Y hoy será cuando esa grabación será transmitida a las 9 de la noche. Veremos qué nos dice Danilo Medina. Y parece que los funcionarios también le acompañaron. Una cantidad de funcionarios le acompañaron en esa alocución. Que hagan algo. Industriales están preocupados por el endeudamiento de República Dominicana. Consideran que el anuncio de presupuesto de que habrá que recurrir a empréstitos el año próximo es una clara evidencia de un déficit insostenible. Me están hablando algo que ya yo sé. Encontrará estas y otras notas en el periódico El Caribe del día de hoy que también nos trae El Español del País en su versión empresa de manera gratuita. Veamos lo que nos trae el diario libre, periódico nacional de circulación en todo el país y gratuito. En su noticia principal, el presidente Danilo Medina hablará hoy para pasar balance a sus primeros 100 días. En la alocución de esta noche se espera resalte impacto de medidas. El procurador Francisco Domínguez Brito pide prisión preventiva para amable Aristi Castro. Está pidiendo que se apodere a un juez de instrucción especial para que se apodere de este caso. Ingenieros van en masa al CODIA por sorteo de obras. Una cantidad enorme de ingenieros están poniéndose al día con su membresía para optar por el concurso para las 10.000 aulas que se van a construir en el país. Una fotografía muy interesante sobre discapacitados desprotegidos. Una cantidad de discapacitados que andan en las calles pidiendo limosna, que eso da pena, metidos entre los vehículos, metidos entre los semáforos. A veces uno cree que se va a llevar uno de encuentro, esa pobre gente que está ahí en el medio. Mujeres piden policía nacional garantice la seguridad ciudadana. Obreros de Jaina exigen el pago de pensiones. Ley de partidos no es prioridad del Congreso. Envían a prisión a otro del cuádruple crimen. El Código Penal incorpora nuevas figuras. Comerciantes de Villacón esperan por plazas. Y una noticia interesantísima. Diego El Cigala dice, dice, dice él, vendrá a residir para la República Dominicana. A mí me encanta ese cantante. Me fascina. Me encanta la forma de cantar en el flamenco. Enciende el arbolito del Palacio Nacional y finalmente los deportes. Miguel Cabrera revela sus secretos. El Licey, oiga José Ernesto, blanquea 8 a 0 a los gigantes. Y las águilas, como es costumbre, derrotan a los toros. Esto nos trae el periódico El Diario Libre. Ahora pasemos al periódico El Listín Diario. La portada del Centenario de la República Dominicana nos entrega los siguientes titulares en su portada del día de hoy. Nos dice El Listín Diario, precisamente en su foto principal de portada, que ha llegado la Navidad al Palacio Nacional. Habla precisamente en el día de ayer cuando se iluminó todo lo que es la Casa de Gobierno. Muy bonito, eh. Dice aires de Navidad en el Palacio. Ojalá que esos aires lleguen a todos nuestros barrios. Sí. No se ría. NBA designa a Al Horford, jugador de la semana. Dominicano. Banco Central entregó a la Junta Central Electoral 15 millones de pesos para dotar de actas de nacimiento. Por corrupción en la Liga Municipal, procurador pide a Suprema prisión para Aristi Castro. El tribunal deberá decidir si nombra a un juez de instrucción. El procurador decidió reactivar una investigación archivada por el Comecheque, y eso lo puse yo, dicho sea de paso, lo de Comecheque, de la DPCA Otoniel Bonilla, que se lo ha tragado la tierra. Ese señor no se sabe dónde está. Le pido a Dios que me haga el milagro. Es el mismo caso de la jovencita, la profesional, la ingeniera Francina Hungría, que fuese baleada vilmente por delincuentes. El presidente rendirá hoy un informe de los 100 días de su gestión. A ver, a ver qué me dice. Yo espero que, por lo menos, quedar complacido. Estoy seguro que no fue tan largo el discurso. Danilo no es de eso que va a durar horas hablando. Lo hace muy, debe ser muy escuento. Proyecto del Código Penal provoca más rechazo. Julia Álvarez, de Demi Rabal, y más de 100 mujeres residentes en Estados Unidos emitieron una declaración. Pues claro, es un pleno retroceso en lo que es delitos que están tipificados como delitos contra el género, o delitos de género. Un total retroceso. No sé lo que están pensando. La constitución infantil atrae el interés de pequeños estudiantes. Ahí está una foto de portada. Y fue la Cámara de Diputados llevando la iniciativa hasta Mao. Así mismo como se está impartiendo y llevando, que me parece muy buena la medida, la constitución infantil a todas las escuelas, los colegios. Yo espero que poco a poco también el Ministerio de Educación empiece también a poner en la currícula escolar la moral y la cívica. Claro que sí. Que nos hace una falta tremenda y que cada vez que algo sucede tú ves la falta de eso mismo, de la moral, la cívica y la educación ciudadana. Ese respeto mutuo que deben regir nuestros pueblos. Encontrará estas y otras notas en la portada del periódico El Listín Diario. El nuevo diario también está presente en el día de hoy, en nuestras informaciones, el nuevo diario, periódico de circulación nacional, de los empresarios Percio Maldonado y José Ernesto de Bares. Ay, Dios mío. Ahí hay muchos cuartos. Dice el periódico El Nuevo Diario, Danilo Medina hablará este martes en medio de reclamos y expectativas, encienden árbol de Navidad en el Palacio. Ministerio de Trabajo informa sobre días feriados del año 2013. Nancy Álvarez niega uso de células madre, haga daño a los pacientes. Julio César Valentín sostiene, el PRD fundó El Barrilito a través de ONG. Suprema Corte de Justicia descarga alcalde Cerulle de acusación de difamación contra Suez. Pero había sido condenado, había sido condenado por uno de los tribunales. Pero parece que se recurrieron a la Suprema Corte de Justicia. Olivares asegura que los asuntos públicos no ameritan condena por difamación. Médicos de ingeniera herida no recomiendan sacarla del país por el momento. Mandan a prisión a otro hombre, implican en cuádruple climen. Frente Amplio pide anular solicitud de préstamo por 400 millones a la Liga Municipal Dominicana. Industriales piden al Congreso tomar en cuenta reforma ley general de aduanas. Endoquinólogos suben tarifa más de un 100%. Promese Cal vacuna a 150 niñas para prevenir el cáncer uterino. Y finalmente especialistas asocian disfunción eréctil a problemas de salud. Estas y otras informaciones nos trae el periódico El Nuevo Diario. Ahora pasemos al gratuito El Día de la Ciudad Capital. El Día nos entrega las siguientes notas en su portada del día de hoy. Y hay muchas personas, muchos ibaiños especialmente felices y contentos. Porque la primera nota del día es precisamente hablando sobre Tony Peña y que va a dirigir el equipo de la República Dominicana. Con su aceptación se da un paso firme a la conformación del equipo dominicano para el Mundial de Béisbol programado para el 2013. Tony Peña va a tomar a Aguilucho, dicho sea de paso. Y lo más importante, un orgullo del Béisbol. Usted también era candidato para dirigir un equipo de grandes líneas. Sí, y recordemos que dirigió a Kansas City. También es coach con los Yankees de Nueva York. Muy capaz. Tiene una inteligencia, un coeficiente intelectual en lo que es el béisbol. Ciertamente es súper doblado. Muy exitoso también como jugador. También. Entonces también sus hijos, oye, los hijos están destacados también muchísimo. Sus hijos están también echando el pleito. ¿Verdad, Leo? Humberto Salazar considera que esa institución ha sido motivo de retroceso para el Partido Reformista Social Cristiano. Jones denuncia de la pida en 250 millones en la Liga Municipal Dominicana. Pero es que lo ha manejado como una parcela. Lo ha manejado como una parcela personal. También tenemos que Danilo pasará un balance en el día de hoy a 100 días de su gobierno. En foto de portada está el caso también de la jovencita Francina Hungría. Así que nos presenta también a su padre y a su madre en su cuarto, donde están tratando de traerle ánimos a esta joven. El Congreso fiscaliza los hospitales. Es muy importante que ella se mantenga con buen ánimo y muy optimista porque eso ayuda mucho a su recuperación. Dicen que en el día de ayer incluso bromeó un poquito porque le pidió a los reporteros que se apersonaron allí, que la sacaran bonita en la foto. 28 años, José Ernesto. 28 años y ya envuelta en esta situación tan triste. Qué pena. Como decía finalmente, el Congreso fiscaliza los hospitales. Indaga uso. Dan a entidades sanitarias a los fondos que reciben. Bueno, yo creo que es apropiado que empiece nuestro Congreso ciertamente a revisar dónde va el dinero que se le está suministrando a todos los hospitales. Encontrará estas y otras notas en el periódico. ¿Cuál fue el periódico? El día. El día. El día lo está matando usted ya. No, no, se me está pegando lo suyo. Yo no quiero, no, 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 llega a la edad suya. Bien, vamos al plano internacional ahora con el diario La Prensa. El diario La Prensa nos trae también la portada principal, Basta de crímenes, la comunidad participa en vigilia para repudiar asesinato de la joven Destiny Sánchez que fue asesinada. Matan a reina mexicana en balacera. Oye, en México no están jugando, ¿eh? Debe estar envuelto eso del asunto del narcotráfico, seguramente. Hispano muere aplastado por un auto. Esta información nos trae el periódico, el diario La Prensa. Pasemos inmediatamente al periódico El Washington Post. Vamos a ver qué nos dice el periódico de la capital norteamericana, que nos trae una nota importantísima. Me parece que hay dos notas ahí muy, muy representativas que nos dejan saber qué está pasando en el mundo. Es precisamente una nota. Ahí esa foto de portada que la voy a acercar es un baño de leche. Y no estoy relajando. Esos son policías que están siendo rociados con leche por los ganaderos productores de leche. Porque los recortes presupuestarios en Grecia le han afectado enormemente a esa área. Y no es la única área afectada. Por eso es una de las más afectadas. Y ellos en el día de ayer decidieron enfrentarse a la policía y rociarlos con leche. Si hubiera sido aquí, estuviera la gente con laticas. También con los policías parando toda la leche ahí también. También otra nota importantísima que nos trae el Washington Post es lo que ellos denominan el precipicio fiscal. Ellos están enfrascados en los Estados Unidos también en un déficit fiscal muy agudo, que lo han calificado como un precipicio. Y la Casa Blanca anda buscando mecanismos para evitar que los recortes en los impuestos a la clase media expiren en este próximo mes de enero. Se está trabajando en aquello, tratando de sacarle más provecho a quienes más ganan, a la clase alta en los Estados Unidos, que paguen más impuestos. Y han tenido problemas y encontronazos con el Partido Republicano, que quiere que expire la mora que se le proporcionó a la clase media para que pagara menos impuestos. Así pues, vemos como la economía mundial está teniendo una cantidad increíble de problemas y nosotros no somos los únicos con un déficit fiscal agudo que está enfrentando a gran parte de lo que es el Congreso norteamericano. Encontrará estas y otras notas en el periódico El Washington Post.